El fiscal general del estado Juan Lenchipa Ponce por segundo día consecutivo hizo la entrega de asientos fiscales para el departamento de Santa Cruz, en este caso en el municipio de Porongo y de Mairana. Para nosotros como Ministerio Público es un día muy especial llegar a esta parte de Santa Cruz en el mes aniversario y traer las puertas del Ministerio Público abiertas a su disposición a través de la inauguración de este asiento fiscal. Ahora ya no va a haber un fiscal itinerante, a partir de la fecha tendremos el servicio permanente de un fiscal de materia que exclusivamente va a trabajar en este municipio y va a atender también todos los casos de los demás municipios que son aledaños al mismo. Hoy podemos ver con el trabajo que se ha realizado con la alcaldesa municipal, la voluntad de nuestro fiscal general del estado, como así también diferentes cooperantes han hecho posible de que sea una envidia sana para los otros municipios. ¿Por qué? Tener una cámara GESEL, la cual está actualizada, bien decía el secretario doctor Wander, también con internet al día, con un médico forense que también trabaja en esa parte de lo que viene a ser tan delicada, en especial los hechos de violencia. Y hoy, a través de una resolución emanada por la autoridad máxima del Ministerio Público, el doctor Juan Lanchipa, se realiza y se crea un asiento fiscal 24-7, ¿qué quiere decir? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La verdad es que con el apoyo de ellos y las gestiones que se han hecho, hoy podemos darle una buena noticia en septiembre, en el aniversario de Santa Cruz, para todo el pueblo de Porongo. La verdad es que estamos esperando un asiento fiscal, una vez que esto nos va a cambiar la vida, nos va a permitir que haya más justicia el Ministerio Público más cerca del pueblo de la gente, qué importante es tener la presencia de la Fiscalía en nuestro municipio. La verdad, un agradecimiento tan enorme, todos los mayraneños no sabemos cómo vamos a agradecer todo lo que nos están dando con la justicia. La verdad, un agradecimiento tan enorme, todos los mayraneños no sabemos cómo vamos a agradecer todo lo que nos están dando con la justicia.